Música Como es? Se me logró esteón Si Lo hay me escuchas? Ay me ganan la risa a pendejo para que se caga de ruido ¡Suébete! ¡Mongol! ¿Mongol era en hoy? ¡Rápido! ¡La facha de Jerimi decía no! ¡Todo negro! Se atacaba a Mongol ¡Mongol! 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 ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces que no te pones ahí atento? ¡Me estaba rascando un huevo, loco! ¿De los ovarios? ¡El derecho! ¿Te recabe de los ovarios? ¿Cómo? No, ¿cómo te puede tocar los ovarios? ¡Me metía re profundo la mano! ¡No te veo ovarios! ¡Uy gente adelante! ¡Squared! 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 ¡No tengo ovarios! ¡Me estás jodiendo! ¡Yo soy camper! ¡Uy palomón! ¡Mirá! ¡Me agarró el palomón! ¿Cómo es eso? ¡Eso sonó feo! ¡Me agarró el palomón! ¡Me agarró el palomón! ¿Ves? Primero dicen que tiene ovario y ahora dicen que tiene palomón ¡Y sí! Todos saben que a Lucio se la re come ¡No hay! ¿Viste? Siempre tirándome... ¡Pero si tú dices! ¡Me agarró el palomón! ¡Y en Perú paloma es la parte íntima de la mujer! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que palomón era la chota ¡No! ¡Si tú no tienes chota! ¡Vos que digas! ¡No pensaste lo mismo! ¡No! ¡Sé que en Perú le dicen la verdad! ¡Loma! 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 ¡Logio! ¡Logio! ¡Solo piensen pijas nada más! ¿Estábamos salvando de otra cosa? ¡Piensen pijas! ¿Qué pasa Lugio amigo? ¡Jejeje! 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 ¡Andate la concha a tu madre! ¡Así como la mandate la concha! ¡Jejeje! 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 ¡Lasificatoria! ¡Primera sangre! ¡Jejeje! 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 ¡Tirate a donde me voy a tirar yo Gil! ¡Tirate a donde como yo! ¡Dale! ¡Uy! ¡Tienen palomón! ¡Tienen palomón! ¡Tienen palomón! ¡Tienen palomón! ¡Tienen palomón eso también! ¡Para uno! ¡Para el piso loco! ¡Para el piso loco! Sí, sí, sí Los contenedores azules están Ya no tengo esta señora, ya me desperté Lo que yo te estoy diciendo están en los hogares Ya lo vi Ahí te la marque, mira Cabeza de chota, dale Uno, Luciana está arriba Parado, vayan esa vaina Todo cabeza, boludo, todo cabeza Mira, todo el daño que te hace el Lugio Lo está solamente rematando Cuidado Luciana arriba, hay dos La gata flora le dicen a Eloy Ahí suba, ahí suba, ahí suba No, no, no No, no, no Subo a uno y el otro no sé cómo hace para subir Para el piso, loco Salvanme, salvanme Salvanme, Luay ¿Dónde está? ¿Dónde? Me estoy muriendo, al lado de todo el chubo Ahí está, ahí está No, Luay, dale, en serio, me muero Me muero, Luay, me muero Me deja morir Luay 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 Me voy a matar por la Titi porque se murió ¿Te saliste, Titi? Está viendo la estadística Ahora, Titi Eh, pareció ver que alguien se tiró con palomón Mira, mira, mira lo que me dicen Acá hay gente Bécil Y en lo rojo, y en lo rojo Tengo ganas de subirme a ser blondi Si, no tengo ningún moderador para que lo... La 20 y voy a sacar a todos los moderadores Porque la verdad que no me están... Ve Ah, voy a hacer respondiendo preguntas Si no me voy a morir En el aburriente y en el vacío que tengo Hay más gente acá ¡LUGIO! Por los contenedores hay una pared, no hay nada acá están amigo, dale vamos a hacer el respondiendo preguntas ah, ya lo vi, lo vi hay una que trae que viene para matar bueno, la lujo, por fin una kill tiene más gente Keringa, tiene más gente se fue por acá y por qué no puedo agarrar el propulsor amigo, lo buggearon, mira ahí está Kofa, ahí voy, ahí voy, ya está de adelante no digas y si amigo, voy a seguir, esta partidonga amigo, Kofa y ese que te da yo sé que te da Lu cuando piden diamantes venga para acá Tilín es decirle a Tilín que me salude Jaime Santos igual nadie te va a amar como yo si alta cantante lo hay, que cree yo lo conté varias veces y se termine la era de hackers no, deben banear pero no se van a terminar hay esa oportunidad de Arturo de traer todos los trucos por qué les dar truco mira un auto queda de boludear peluja su cosa seria acá si colta hijo baby si te vas aunque quiero antasomen y gold a ver si hay gente sal de puta manl con esa boca gaiaii haya no ha querido del hacker se ve hablando de hackers y ¡Suscríbete al canal!